Tanto tiempo a todo, anta nos tanto jamón, anta nos, anta nos, anta nos. Tan olvidarles, 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 chachachoric, olvidarles. que somos todos por ti también bailo en tiempo grigándole bailo yo liberándote baila los pies cantantes bailan los ritmos que arde pero por yo olvídame 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 que se lancha que somos todos por mí aplausos para Dios olvídame 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 aplausos aplausos